¡Muy buenas máquinas! ¿Qué tal estáis hoy? Espero que estéis a tope. Hoy volvemos con uno de nuestros tutoriales para aprender boxeo en casa. Hay ya muchos vídeos que aparecerán por aquí, lo podéis encontrar en la descripción y al final del vídeo sobre los golpes básicos. Derecha, izquierda, upper, crochet, están todos ahí con su descripción técnica. Y hoy vamos a explicar en qué consiste el movimiento de pies. Es una cosa muy sencilla, pero mucha gente falla cuando empieza a pegarle al saco porque empieza a pegarle, se queda clavado, parece que está atornillado al suelo. Y lo que hace es que pierde mucha fuerza en la pegada. Entonces, para eso nos vamos a venir aquí. Acércate cámara. Y vamos a comenzar explicando la parte del pie que va a ser fundamental para que lo entendáis. Digamos que esto es el talón y todo esto es el metatarso. Desde aquí hacia adelante es metatarso. Siempre vamos a estar sobre los metatarso, es decir, lo que quiere decir de puntillas. Y en una posición estable, con una anchura de pies coherente y similar a la altura de nuestros hombros para tener una buena base de equilibrio. No vamos a estar ni muy abiertos ni muy cerrados, que perdamos estabilidad. Entonces, vamos a estar aquí y luego la posición de guardia, como ya sabéis, es los puños arriba. Con los hombros tratamos de cubrirnos el mentón. Estamos aquí y con los codos tratamos de cerrar todo lo que es el plexo solar y el estómago. Estaríamos aquí. La posición de pie para los diestros, la pierna izquierda queda adelantada y la derecha queda atrás. Si os fijáis, en la vertical siempre de ambos hombros. Ni muy abierto ni muy cerrado, como decía antes. Me coloco aquí de lado para que lo veáis y esta sería la posición del diestro. Luego está la guardia cambiada o el zurdo, que sería aquí. Lo que hace ahora es, al contrario, se adelanta el pie derecho y el izquierdo queda detrás. Todo esto que expliqué va a ser similar, lo único que es a la inversa para los zurdos. De todas formas, lo ideal es que vayáis practicando y aprendáis con los dos, porque vais a desarrollar mejores patrones de coordinación y por lo cual vais a estar siempre mucho más estables. Con esto ya hemos explicado la posición básica. Y ahora lo que vamos a tratar es siempre mantenernos con un movimiento de rebote. Siempre estamos arriba. Esto nos va a permitir movernos y a la vez que el gasto calórico sea mayor. Sobre todo cuando lo que buscamos es aprender esta habilidad con el fin de hacer un trabajo aeróbico, hacer un trabajo diferente, el cual trabajemos y podamos aprender en casa. A la hora de los desplazamientos nos vamos a encontrar que estamos sobre los metatarsos. Ahora no voy a saltar. Cuando me quiero desplazar hacia adelante, ¿qué tengo que hacer? Pues es muy sencillo. Me impulso con el pie trasero, con el metatarso hacia atrás, me impulso y caigo sobre el otro metatarso del otro pie, del izquierdo. Impulso con el derecho y aterrizo con el izquierdo. De este modo avanzo. Digamos que es una décima de segundo antes cuando el pie delantero sale hacia adelante para aterrizar. No doy un paso como tal, ni me tiro, ni busco andar con los dos pies a la vez, ni ando con este primero porque si no voy a perder pegada. Lo que hago es que debo estar aquí. Y así lo vais a entender mucho mejor. Ahora, cuando estoy aquí, avanzo. Este pie es el primero que impulsa a cámara lenta, este aterriza y justo en ese momento desplazo el centro de gravedad hacia adelante, mando todo el peso al puño y de ahí pego. Estoy aquí y pego. Luego, ¿cómo son los movimientos de retroceso hacia atrás? Pues es muy sencillo. Es de aquí, ahora es justamente al contrario, el metatarso del pie delantero me impulsa hacia atrás y caigo sobre el trasero. Es decir, estoy aquí, entro, de aquí impulso y salgo atrás. Entro y salgo atrás. Entro y salgo atrás. Lo vais a entender mejor ahora cuando lo haga que sería, estoy aquí, avanzo y si quiero evitar un golpe, le vengo atrás. Me impulso con este y retrocedo. Estoy aquí, entro y retrocedo, entro y retrocedo. Impulso y cuando quiero salir, salgo con este. Luego, ¿que queremos meter el desplazamiento hacia un lado o hacia el otro? Pues es muy sencillo porque, fijaos siempre, acordaros de que la puntera del pie adelantado va a estar apuntando a vuestro oponente. Y el de atrás va a quedar ligeramente abierto hacia afuera. Cuando me quiero mover hacia la izquierda, lo que hago es que impulso y voy hacia la derecha y este pie rápidamente le acompaña. Cuando quiero ir hacia la derecha, voy con los dos. Estoy aquí, avanzo, pero no solo avanzo y me quedo con los pies cruzados, sino que es como un botecito en el cual voy hacia un lado. Imaginaos, estoy aquí, me muevo, entro, golpeo, entro, golpeo. Quiero entrar en este, entro, golpeo, entro, golpeo. En este avanzo con los dos, en este avanzo más con uno. Tenéis que buscar siempre dar pasos estables y, sobre todo, nunca cruzar los pies, porque si cruzáis los pies vais a perder el equilibrio y os vais a sentir incómodo. Si estáis practicando en casa con el fin de desarrollar una actividad placentera, una actividad a nivel de trabajo aeróbico, pues os vais genial. No lo vais a notar mucho, sí os vais a sentir descoordinado, pero si lo queréis utilizar para aprender boxeo como tal, es algo que no debéis de hacer porque en el momento que crucéis los pies vais a perder todo el equilibrio. Así que, bueno, explicado a un lado, al otro lado, avanzar y atrás. Que luego queréis practicar, yo os recomendaría que hagáis ejercicios de pegada, cuando ya dominéis la técnica, que hagáis, por ejemplo, 3, 4 series de 20, 30 golpes al saco, con la izquierda, con la derecha, tanto directos, directos de izquierda como directos de derecha, que practiquéis también los ganchos con ambas manos y los crochets. Una vez tengáis dominada la técnica y los golpes, empezáis a meter combinaciones, pero antes de las combinaciones, es importante que metáis un movimiento de pie. Recomendaciones a la hora de entrenar, que os vengáis, estáis aquí golpeando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cuando completéis los golpes, os mantenéis aquí, entrando un poco y saliendo, entrando un poco y saliendo, y botando, y botando. ¿Qué queréis avanzar? Avanzáis, retrocedéis, avanzáis, retrocedéis a modo de que estéis aquí con el saco, y siempre, cuando ya dominéis esto, a la hora de pegarlo al saco, fundamental que os estéis moviendo. No os quedéis aquí, estático. El mayor problema que tiene todo el mundo es que quiere pegar, carga excesivamente el peso sobre la pierna delantera, y ya pierdes estabilidad y pierdes fuerza, porque no se puede mover. Entonces, aquí moviendo, te mueves, entresales, entrando y saliendo. Así que bueno amigos, esto es todo, espero que os haya gustado. Tenéis mucho más de ejercicios y tutoriales para aprender a boxear en casa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Dale like y nos vemos. ¡Hasta luego campeones! ¡Hasta luego!